hola cómo están todos esto es salcón ph y en este vídeo te voy a mostrar el cementerio de la loma de mar del plata se encuentra en el predio delimitado por las calles alma fuerte alem urquiza y la avenida juan josé paso abarcando seis manzanas en un principio la empresa de louis robelli se encargó de la construcción del antiguo pórtico los dichos municipales las escaleras y el entrepiso en 1920 amabile levis construyó las fachadas actuales estilo neoclásico italiano dentro del cementerio se encuentran bóvedas en variados estilos como neoclásico art deco y moderno entre otros y obras de importantes arquitectos y constructores también son muy interesantes las construcciones de los panteones españoles e italianos dentro de las personalidades que descansan en este cementerio se encuentran demetrio elíades que fue uno de los fundadores de alfajor y san pedro duro y el inolvidable don roberto de gubans y 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 si quieres ver más contenidos como este no te olvides de suscribirte y activa la campanita chao